buenas 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 a mi gente querida a nivel del mundo buenas tardes buenos días buenas noches bueno la hora que se encuentren viendo este vídeo este es un segundo vídeo que les traigo para anunciarles la forma de ganar con edinar lo que realmente es edinar la legalidad de nuestra moneda los países que avalan a edinar las páginas donde aceptan la moneda edinar y en finidad de conceptos legales que tiene esta maravillosa manera entonces hoy quiero enseñarles o no o mejor yo no mi amigo antonio vásquez mi amigo antonio vásquez les va a hacer una presentación por excelencia la mejor para que ustedes puedan entender paso a paso bien clarito cuánto vas a ganar cuántas monedas debes de comprar y cuánto vas a generar día a día por minar edinar igualmente si hace trading cuánto puede generar de acuerdo a los precios que está en momento de compra que se sugiere y se recomienda comprar cuando esté baja y vender cuando esté a un precio alto eso es algo muy entendible y muy muy de que todo mundo lo sabemos pues lo más importante la legalidad el respaldo que tiene nuestro nuestra moneda y que cada día se va expandiendo por más países aceptada comercialmente en los exchange está está aceptada jovi jovinet está aceptada para hacer trading entonces todas estas cositas las que vamos a aprender en el día de hoy aquí abajo le vamos a dejar los links de registro si tú no se ha registrado todavía en la página de de dinar cómo hacerlo qué hacer en el momento del registro ojo con eso en el momento registro hay una una llave que hay que guardarla la branquilla se le llama la branquilla que hay que guardarla muy bien porque con ella es que tú vas a poder entrar a su página o no mejor o no a la página sino a la wallet de dinar para ponerla a minar sin esa branquilla no podrás ingresar entonces por eso en el momento de hacer el registro tú vas a mirar ahí cuando vas a poner tu nombre o el usuario mejor vas a poner tu usuario encima de ahí vas a poner tu patrocinador o sponsor es trabajandito 06 recuérdalo muy bien trabajandito 06 si no aparece ese usuario es porque te estás registrando no sé con directamente a la wallet o con algo otra otra persona o porque su navegador te distorsionó el link que te estoy suministrando abajo aquí abajito entonces tenga cuidado eso bueno en seguida ya ya enseguida aquí enseguida te voy a dejar con antonio vásquez para que te va a explicar todo con detalle lo que podemos ganar con el inar es una excelente oportunidad real no ya no más esas páginas fantasmas páginas que nos roban los dineros que tenemos que enviar dinero a no sea la x empresa que x persona que hagamos unas pirámides o que hagamos orres eso no sirve ahora en día eso no sirve lo que nosotros hagamos personalmente por nuestro esfuerzo lo que nosotros estemos minando lo que nosotros estemos haciendo traer es lo que vale porque está todo bajo nuestro poder nuestro manejo nuestro adireccionamiento y ya todo depende de nosotros qué bonito es que todo dependa de nosotros que no dependamos de que si la gente no entró que dependamos que si la página no nos pagó que hoy no funcionó que se volaron no que ahorró entonces aquí vamos a tener un manejo total entonces enseguida los dejo con antonio hacemos a la oportunidad en la que te quería hablar al igual que el bitcoin y el éxito que obtuvo y después de la aparición de más de 800 criptomonedas a nivel mundial donde algunas de ellas son privadas y otras públicas hoy quiero hablarte de la criptomoneda en el cual si no tuviste la oportunidad de adquirir años atrás la moneda de bitcoin en un precio bajo ahora tienes la oportunidad de invertir en en el coins permíteme hacerte un poco de historia sobre el en el coin la moneda de el mar nace exactamente en fecha 15 de agosto de 2016 con un precio establecido fijo de un dólar por cada edinar el edinar coins al igual que el bitcoin es una criptomoneda usada a nivel mundial para intercambiar productos y servicios de igual forma también funciona con el mismo protocolo blockchain de código abierto algo muy positivo es que la tecnología de edinar ha mejorado mucho en varios sentidos por ejemplo la velocidad de transacción ahora es aproximadamente de sólo un segundo entre dos países distantes algo realmente impresionante aquí puedes observar que existe la página web de edinar coin donde también puedes descargar la aplicación para android para iphone para windows para apple y para linux también puedes acceder al blockchain donde se generan todas las transacciones que ocurran en tiempo real es decir en vivo y directo y que voy a mostrarte más adelante es observar un certificado donde se registra edinar coin en europa específicamente en londres bajo este número 099 86 651 y con un capital social de 10 millones de libras otro punto importante se refiere a que edinar coins también lo puedes encontrar en el coinmarketcap junto a muchas otras criptomonedas públicas que ya están cotizando en la bolsa tú puedes ingresar a coinmarketcap.com para observar cómo se está cotizando esta moneda ahora mismo en el mercado es muy sencillo ingresamos las siglas edr en este buscador inmediatamente visualizaremos la moneda como pueden ver aquí actualmente se encuentra cotizando en 0,28 69 21 dólares también pueden observar aquí debajo esta cifra un millón setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa dólares de movimientos en las últimas 24 horas también podemos ver que actualmente eynar coins se está vendiendo en 20 mercados distintos esto le da mucha solidez a la criptomoneda y si vamos al ranking de volumen de las últimas 24 horas veremos que de las más de 800 criptomonedas que hay actualmente en el coinmarket eynar coin se encuentra con sus movimientos o volumen de ventas a nivel mundial en una posición privilegiada de primero veremos a bitcoin en segundo lugar ethereum si seguimos bajando observaremos otras monedas que están bien posicionadas y rápidamente encontraremos a eynar coin en la posición número 9 de las más vendidas a nivel mundial aquí estoy presentándote cómo se ve el blockchain dentro de la interfase de administración de eynar coin.com esto es muy interesante porque aquí podemos observar transacciones en tiempo real fíjense en esta primera columna tenemos la columna de operaciones aquí podemos observar la información de las transacciones que están ocurriendo en este caso un usuario que va a enviar 500 eynar a otro usuario aquí podemos ver el ID del bloque del bloque la hora y otros datos adicionales esto garantiza total transparencia de todas las transacciones que ocurren a cada segundo, a cada minuto dentro de este mercado después de haber visto esto tal vez te preguntes ¿y cómo hace eynar para pagar todos los días y cómo es sostenible? bueno aquí vamos con algo muy interesante presta mucha atención eynar paga un 0.65% diario del monto de monedas que tengas disponibles en tu balance no se trata de un interés no se trata de que eynar está trabajando con tu dinero sencillamente eynar reparte el 0.65% de lo que tú compres o adquieras en moneda ya minada a otro usuario es decir como podemos ver en el blockchain donde se pueden ver en forma pública todas las transacciones a nivel mundial cada blockchain está configurado para minar minar significa crear la moneda entonces este proceso de minería representa el 0.65% lo que significa que cada blockchain de cada uso de cada cuenta está configurado para crear el 0.65% de lo que tengas disponible en moneda eynar en otras palabras si tú compras 100 monedas eynar al día siguiente te ganas el 0.65% de esa cantidad que adquiriste en moneda bien pasemos ahora a un ejemplo un poco más sencillo con esta tabla de proyecciones que podrás descargar o recibir por correo electrónico más adelante vamos a colocar un ejemplo con 100 eynar el primer día recibes una ganancia de 0.65 eynar repito esto representa el 0.65% de la cantidad de monedas que ya hayas adquirido gracias a que tu blockchain ya está configurado para minar el 0.65% de lo que tengas disponible y al primer día tendrías entonces disponible 100.65 eynar el segundo día vuelves a minar con tu blockchain el 0.65% ya no de 100 eynar en este caso de 100.65 eynar lo cual ya genera un total de 101.304 eynar y si te das cuenta cada día aumentan tus ganancias progresivamente esto representa al final de mes cada 30 días un 21.35% de rentabilidad neta algo muy importante es que tu puedes disponer de tu dinero cuando tu lo desees es decir puedes vender cualquier cantidad de monedas en el momento que tu quieras si por ejemplo el día 12 tu quieres retirar tus monedas porque necesitas tu dinero lo puedes hacer y si el día 30 tu quieres retirar tus ganancias porque necesitas algo de dinero lo puedes hacer sin ningún problema algo super interesante es que puedes hacerlo con cualquier divisa del mundo para los que están en Venezuela pueden comprar en bolívares y luego retirar sus ganancias en dólares en euros en yenes en la divisa que quieran esto es una de las partes más interesantes que está generando una revolución financiera a nivel mundial si te das cuenta el día 30 perdón el día 60 ya tienes una rentabilidad neta de 147,512 edinars el día 90 ya puedes tener acumulado 179 edinar coins para el día 107 si adquiriste 100 edinars ya tienes el doble de capital es decir el doble que serían 200 edinars bien para aquellos que están en cualquier otra parte del mundo un edinar oscila actualmente en 0.30 dólares por moneda es decir 100 edinars representan unos 30 dólares y en 107 días esto estará multiplicado por 2 es decir automáticamente ya tendrías 60 dólares nos vamos a sacar la cuenta 0.30 dólares por edinar si lo multiplicamos por 100 estamos hablando de 30 dólares entonces a los 107 días multiplicaríamos este capital por 2 para un total de 60 dólares otro dato interesante es que está previsto que en los próximos años edinar aumente de precio tal cual como aumentó el bitcoin recuerden recuerden que el bitcoin inició a 0.10 centavos de dólar y actualmente ya está acercándose a los 1200 dólares por bitcoin ahora vamos a ver una proyección a dos años con solo una inversión de 100 edinars la proyección de 100 edinars a dos años como ven acá en la siguiente tabla es o será de 11.325 edinars ok entonces vamos a buscar la calculadora ok vamos a colocar un ejemplo si en dos años ya tienes acumulado 11.325 edinars y supongamos el valor del edinar ya alcanzó los 10 dólares multiplicamos 11.325 por 10 tendremos entonces en nuestra billetera 113.250 dólares muchas personas han preguntado qué pasa si todo esto no pasa la respuesta simplemente sería la siguiente en el peor de los casos es decir si en dos años el edinar sigue costando exactamente lo mismo que cuesta hoy día hagamos la proyección 11.325 monedas multiplicadas por el valor actual bueno simplemente tendríamos acumulados 3.397 dólares es decir en el peor de los escenarios que se mantenga el mismo precio actual seguirá siendo un extraordinario negocio ok amigos para ir finalizando esta presentación aquí les presento una sección de la plataforma de edinar coins donde se manejan algunas estadísticas interesantes para el día de hoy primero de marzo del 2017 aquí podemos observar que ya se han registrado 668.288 usuarios ok que trabajan cotidianamente con la plataforma de edinar coin en las últimas 24 horas se han realizado 92.257 transferencias para un total de 8.723.929.566 monedas como volumen de monedas se han registrado aproximadamente 55 personas esto es un número bajo debido a que la plataforma ha estado sufriendo una serie de mejoras técnicas y la parte de registro de nuevos usuarios está bloqueada hasta un nuevo aviso bueno amigos esto es sencillamente una gran oportunidad en resumen tú vas a generar el 0.65% de tu capital a diario y lo más interesante es que puedes disponer de él las veces que quieras tú puedes enviar la cantidad de monedas a las carteras electrónicas o iguales de tu preferencia para luego venderlas en la divisa que más te convenga retirándola en bitcoins dólares euros bolívares esto es súper importante liquidez inmediata sin importar en qué país te encuentres en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de mi página de captura donde te pido por favor ingreses tu nombre correo electrónico y número móvil para hacerte llegar con mucho gusto más información de alto valor sobre el mundo de Elinar nuestra tabla de proyecciones también instrucciones de cómo registrarte de inmediato en la página oficial de Elinar para que comiences a generar este negocio paso a paso en la descripción también encontrarás mi correo electrónico y mi número de whatsapp para que me contactes con toda confianza cuando lo desees espero que esta presentación haya sido de tu agrado y te unas a nuestro equipo de trabajo donde ya en Venezuela y otros países estamos superando más de mil personas muchas gracias por tu atención por tu tiempo y nos vemos en un próximo video el mercado es decir la oferta y la demanda a nivel mundial en conclusión el proyecto bitcoin ha sido todo un éxito en el 2009 nace con un valor de 10 centavos de dólar y así se mantuvo fue incrementando en 2011 alcanzó un valor de 35 dólares y hoy día en febrero de 2017 ya alcanzó un valor aproximado promedio de cerca de los 1200 dólares cada bitcoin ok imagínate por un momento que en el año 2009 hayas invertido por lo menos unos 100 dólares en bitcoins hola amigos de youtube y emprendedores internet te saluda Antonio Vázquez hoy quiero presentarte una excelente oportunidad para que ahorres capitalices o desarrolles un verdadero negocio vía internet antes de comenzar quisiera compartirte un poco de historia sobre la criptomoneda ya seas un experto en el tema o conozcas poco o nada sobre criptomonedas vamos a comenzar con una breve reseña la primera criptomoneda sale al mercado en el año 2009 en la época de la crisis financiera en Estados Unidos una mente brillante tuvo una idea el señor Satoshi Nakamoto creó una tecnología llamada blockchain y nació la primera criptomoneda de nombre bitcoin 100 dólares en bitcoins 100 entre 0.10 centavos de dólares nos da un total de mil bitcoins ok imagina que hoy tuvieras mil bitcoins en tu cartera si los multiplicas por el valor actual del bitcoin para el día de hoy mil ciento ochenta y cinco dólares ya sabes que tendrías un millón ciento ochenta y cinco mil dólares en tu cuenta bancaria ¿qué te parece? no está mal ¿verdad? esto fue un gran resumen de lo que pasó con el bitcoin un método de pago que funciona bajo el protocolo blockchain que te permite realizar transacciones a muy bajo costo en contraste a una transacción bancaria tradicional donde por ejemplo una operación entre dos bancos uno en Estados Unidos y otro en Europa podría generar una comisión de hasta cuarenta y cinco euros con bitcoins reducimos este costo de transacción a muy pocos dólares pasemos a la oportunidad a la que te quería hablar al igual que el bitcoin y el éxito que sale al mercado con un costo de tan solo diez centavos de dólar en esta gráfica podrás observar un poco la evolución histórica del bitcoin y bueno como criptomoneda se trata simplemente de un código alfanomérico que nace a través de un algoritmo matemático en este protocolo blockchain creado por este señor Satoshi Nakamoto hoy día se le denomina el oro electrónico ¿por qué? simplemente porque al igual que el oro la criptomoneda no se evalúa no depende de ningún gobierno no depende de ningún sistema bancario y el valor se lo se le denomina